El Viento del Destino La Distancia aún estás muy cerca Sabes que no quiero verte llorar otra vez No, quiero luchar y que juntos volvamos a estar ¿Cuándo volverán aquellos momentos? Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Y sigues estando en mi vida Noches en vera me atrapan en la soledad Intento olvidar el pasado y vivir sin tu amor El tiempo no duró la vida en mi corazón Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Porque sigues estando en mi vida En mi vida ¿Cuándo acabará este silencio? Siento que me estoy desvaneciendo sin ti Porque sigues estando en mi vida Sueños de libertad Y en tu vida Y en tu vida Sueños de libertad Y en tu vida Y en tu vida Gracias por ver el video.